Queda muy poco para que llegue el día más romántico del año, San Valentín, una fecha adorada por las parejas y odiada por los solteros. Enamorados o no, este 14 de febrero va a ser uno de los más inusuales de toda la historia, ya que las mascarillas y el distanciamiento social van a complicar mucho las relaciones afectivas. De hecho, muchos enamorados tendrán que verse a través del ordenador o a través de las pantallas móviles, debido a las restricciones de movilidad. Pero aunque este sea el día de los enamorados más atípico de los últimos años, no podemos evitar celebrarlo. Pues lo mismo, pero con mascarilla, nada más. Cada uno en su casa y cuando se pueda... Quedaremos después, entre semana y ya está. Celebrar el cumpleaños de mi madre, que nació el día de San Valentín. Mi casa con mi señora, no estamos para salir. Pues juntitos con mi pareja en casa, porque no se puede ahora tampoco salir, y nada, una cenita y con el nene. Una gran solución para este San Valentín es la comida domicilio. Una opción exquisita del gran abanico gastronómico que tenemos en la provincia es la marmita alicantina. Este fin de semana seguimos llevando la comida a casa. Un fin de semana especial, fin de semana de enamorados, fin de semana de carnaval incluso. Nos podemos disfrazar, cosa que a mí me encanta. Y además tenemos unos platos que os vamos a llevar espectaculares, con unas entradas como un sushi de atún, unas habitas baby con jamoncito y mousse de pato. Un arroz con bababante que se nos van a caer las lágrimas de lo rico que está. Y por supuesto acabar con una tarta de fresas. Vamos a disfrutarlo. Ilusionaros, no bajar la guardia. Estamos ahí. Pronto lo haremos personalmente. Platos caseros y mediterráneos, con productos frescos y de proximidad. San Valentín puede ser la excusa perfecta para disfrutar de un paseo gastronómico por la Alicante más auténtica, con los platos a domicilio de la marmita alicantina.